Las dos de la mañana apenas van a dar Me levanto de mi cama porque suena el celular Me contesto de mal modo porque no es horario de llamar Y me gritas fuertemente que me extrañas nada más Me pones la canción con la que te conocí Y aparte la coreas porque andas muy feliz Visteando con amigas, cotorreando por ahí Llevando serenata a sus novios como a mí Lo que no sabes es que yo te quiero demasiado Con detalles similares yo también te he enamorado Lo mejor de este amor es que estoy un poco tocado Y no importan tus locuras cuantas veces lo he pasado Este amor loco Llevando serenata Con guitarra y unas flores para que tú te enamores Este amor loco Brincándome tu alcoba Con el riesgo de que salga Tu mamá y me corra con la escoba Este amor loco Y contigo nadie se compara Y es la Tres Pueblos Mi amor Preparo alguna cena acompañada de champán Tres rosas y una vela En mi casa nadie más Pétalos de flores que perfuman el lugar Donde tú y yo bien sabemos que nos vamos a quedar Lo que no sabes es que yo te quiero demasiado Con detalles similares yo también te he enamorado Lo mejor de este amor es que estoy un poco tocado Y no importan tus locuras cuantas veces lo he pasado Y este amor loco Llevando serenata Con guitarra y unas flores para que tú te enamores Y este amor loco Brincándome tu alcoba Con el riesgo de que salga Tu mamá y me corra con la escoba Y este amor loco Y este amor loco Y este amor loco Y ya llegamos Mi amor Y para todas las canillas de Tecuanes Y que no se acaben las tradiciones Oiga Y hoy nomás que bonito se oye Y hay para todos los paisanos Hasta la Ocina Americana Y arriba San Fabrito Y ahí le van para todos los danzantes de todo México Y que no se acabe el baile pariente Mi amor Y saquen el agua de fuego Ay para todos Corochos Los camoteros Los camoteros Los camines de Guajata Y para todas las cuadrillas de pepones de todo México Y ahí llegamos, parientes Échale, 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 no pare Échale, 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 échale Y con muchísimo cariño Andamos un saludo para todas las mayordomías Y pura concha panorama raza Échale, échale, échale Échale, échale, échale Échale, échale Y que no se acabe el ritmo, pariente Es para la gente de Guanajuato Donde la vida no vale sana Por el toro ¿Ves? ¿Ves? Voy a darle tres calones al cigarrito bañado Va a sentir macizo el power Y me quite Y me quite lo asustado Me viene guando un mapache Con las ojeronas Con las ojeronas que traigo marcadas Los pulmones llenos de humo Con los ojos bien rojos La nariz volveada No es que me guste ver sangre Pero es que estamos en guerra A veces ando activado Tal vez paniqueado Buscando a la preta Cuando me visto de negro Me cuelgo mi cuerno infrarrojo y pechera Sabe que estoy bien enfermo Que ando paniqueado Y mis ojos se acercan Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mi Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguire quemando esta hierbita buena Y aquí estamos de nuevo Y están las tres pueblos Como Morelos, oiga Y ahí la van pariente Ánimo, ánimo, oiga Soy más bañoso que el viejo Más peligroso que el diablo Me han balaseado los guachos En la sierra de Durango Con un traguito de whisky Se me bajó el truco y le seguí peleando Luego me porqué un cigarro Lo prendí en el monte A seguir bloqueando Ocho días a la semana Veintisiete horas al día Cuatrocientos días al año En la noche y en el día Traigo el cuerpo acelerado El cerebro bloqueado Y el cuerno bien pilas El sueño me tiene miedo Con mi antiguo en caliente Con la luz del día Y es que yo no uso las drogas Las drogas me usan a mí Ese humito tranquiliza Y relaja mis nervios Cuando algo me estresa Y aunque me acabe la sierra Seguire quemando esta hierbita buena Música Música Hoy no más chiquita Y eso es para ti Música 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 Me sentía solo y triste Fracasado en el amor Pero un día en el baile Yo te invité a bailar Bailamos toda la noche Intentaba yo besar En ese momento En ese momento sentí Que había llegado el amor Llegaste tú Hermosa mujer Llegaste tú Y mi vida cambió Y al entregarme tu corazón Soy muy feliz Soy muy feliz Llegaste tú Y sentí el cielo tocar Mi corazón Hiciste pa' quitar Y yo en la tierra sentía volar Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas del amor Música Me sentía solo y triste Me sentía solo y triste Fracasado en el amor Pero un día en el baile Yo te invité a bailar Bailamos toda la noche Intentaba yo besar En ese momento sentí Que había llegado el amor Llegaste tú Hermosa mujer Llegaste tú Y mi vida cambió Y al entregarme tu corazón Soy muy feliz Soy muy feliz Soy muy feliz Llegaste tú Y sentí el cielo tocar Mi corazón Hiciste pa' quitar Y yo en la tierra sentía volar Son cosas del amor Son cosas del amor Música Llegaste tú Hermosa mujer Hermosa mujer Música Hola buenas noches Música 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 Me acostumbré a vivir contigo Todas esas cosas viejas Y ahora solo vivo Música 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 Te pido que perdones todos mis errores Música Estoy arrepentido Sé que hice mal Música Por eso te suplico que no me abandones Música No me dejes caer en esta soledad Música Regresa vida mía No quiero perderte Música Porque sin tus caricias Yo me moriré Música Haré hasta lo imposible por reconquistarte, todo lo que quieras de mí te daré. Porque sin ti mi mundo es frío, porque me siento tan vacío, porque no sé vivir sin ti. Todo en la vida tiene su recompensa, nunca esperes nada si es que no te esfuerzas. Te critican una vez que logras cosas, siempre el perro ladra cuando ve que avanzas. Le pegué duro y trabajé y ahora tengo, todo lo que una vez soñé y me merezco, todo en la vida tiene su riesgo. Al principio se le va a tallar de amadre, tienes que nascarte con tus propias uñas, pero siempre va a ser bueno tocar el fondo. Hoy me la vivo en el rancho bailando caballos, whisky en las rocas podemos pedir. Por el mar me ven paseando con bellas mujeres, no es por presumir. Fue difícil porque muchos ya saben que desde cero comencé. Empezamos de lancheros, hoy soy inversionista pa' servir usted. 100% yo soy puro michoacano y en Vallarta a mi me mirarán paseando, muchos rezan porque caigan mis negocios. No sé por qué la gente carga con odios, en lugar de ponerse a trabajar duro. Porque cuesta bastante cargar con el triunfo, he logrado todo sin estudio. Los billetes llegan hoy hasta mis manos, retumban la banda se ando festejando, con corridos derrotados y entoscados. Y me encanta que me bailen mis caballos y a todos aquellos que no me toleran. Y si no me soportan pues que se mueran, porque aquí estaré hasta que los quieran. Fue difícil porque de alguna manera logramos sobresalir. Hoy me la vivo en el rancho, paseando caballos, whisky, las rocas podemos pedir. Por el mar me ven paseando con bellas mujeres, no es por presumir. Fue difícil porque muchos saben que desde cero comencé. Empezamos de lancheros, hoy soy inversionista para servirle a usted. Procura seducirme muy despacio, y no reparo de todo lo que en el rancho te haré. Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me uno para siempre en tu hogar. Procura caminarme ya, como la del mar, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Ritmo, sabor, ritmo. Procura coquetearme más, y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí, y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más, y no sabrás de que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer. Procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer. Procura mujer, mi corazón se acelera. Procura mujer, porque tu día te llega. Procura mujer, sabes que hay luna llena. Procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer, ir acercando tus labios. Procura mujer, aunque te arme despacio. Procura mujer, que yo caiga en tus brazos. Procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer. Procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer, procura mujer, que se acelere en mis latidos. Me procura mujer, procura cojetearme más. Y no reparo de lo que te haré. Tompa Miguelón. ¿Qué pasó, pariente? Vamos a echarnos dos botellas de mezcal. ¡Órale! Te acompaño, pariente. Y jálale a la noche, con el perro. ¡Qué macizo, 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 Diego! ¡Eso! Y esta es la de Morelos, pura Gran Pueblo. ¡Ora, ora, ora! ¡Y ahí le va mi compa Miguel Martínez! ¡Hasta el rancho, primo! Cuando me muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal. Porque sé que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te hablo y te hablo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. En mis ojos, empieza a brotar el llanto, y es que yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar. Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te hablo y te hablo, y no es verdad. Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, empiezan los sufrimientos, porque te busco y no estás. De mis locos, empieza a brotar el llanto, y es que yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar. Y ahí te va con Pablo Mijasco, puro pa' arriba, mi amor. Que por qué las calaveras, muchos se han de preguntar, son mi suerte a donde sea, ya voy con mi talismán. Que por qué, Tony Montana, María gente se pregunta, tal vez mi cara es cortada. Tal vez les deje la duda. Que por qué estoy ofendido, que por qué tanto coraje, y sentenciar a un amigo, y lo pagarán con sangre. Que por qué, los traigo entrados, de estas plazas de respetas, si hay quejas de mi trabajo. Mantenlas a la gerencia. Que por qué soy comandante, que por qué llegué a ese grado, sé que es un puesto importante, pero creo que lo he ganado. Que por qué somos de enero, hasta la preguntes de si ya tendrías que matar primero. Para darte la respuesta. Que por qué me creen un chino, si mi rostro no han mirado, saben que soy el Rodrigo, ya no puedo ser más claro. Que por qué, con todo este virus, piensen mejor tus palabras, es como si preguntaras, para qué sirven mis balas. Que por qué ando solo a veces, sin escolta que me cuide, en Cortina 5-7, se volvió mi compañía. Sé que todo yo he nacido, pero todo puede irme, me iré quemando casquillos. Con el beso del padrino, saben bien que no se juega, el que no respeta el virus, conmigo tiene un problema. Esta es mi última respuesta, no quieras comerte al mundo, paso a paso no tropiezas. Recuerda que el mundo es tuyo. Un 21 de diciembre, como a las 9.40, llegó la Martín al baile, solito y sin camioneta. Estaba alegre en el baile, él se estaba divirtiendo, cuando a su amigo golpeaban, fue corriendo a defenderlo. Se fueron en camioneta, los llevaban agachados, ellos traían escopetas, marcos y va desarmado. Se los llevaron al cerro, y ahí los atormentaron, como todos los cobardes, y después ya los mataron. Los hallaron en la loma, muertos a escolar. A marcos en la cabeza, a marcos en la cabeza, y al otro en el pecho y brazo. Mataron a la Martina, que Dios no tenga en el cielo, marcos real se llamaba, pues es un hombre completo. Y aquí termina la historia, de un muchacho muy valiente, que nadie quedó conforme, como le dieron la muerte. Sus amigos y parientes, siempre lo tendrán presente, porque él se dio a querer, por ese grandón de gente. Por culpa de unos cobardes, murieron dos inocentes, uno era enamorado, valiente y con buena suerte, y el otro era un chiquillo, apenas adolescente. Marcos había llegado desde el norte, de allá, se vino para Catalan, donde encontrará su muerte. Y ahí le va a partir con Francisco Fer, para que le siga el deseado Copa. ¡P吧! ¡P way, to go! Hasta el Estado de México Y para toda mi gente, de mi lindo Michoacán, compá Y para toda mi gente, de mi vida Y para todas las compañías de Tecuanes Y que no se acaben las tradiciones, oiga Y hoy nomás que bonito se oye Y hay para todos los paisanos Hasta la Unión Americana Y arriba San Fabrito Y esto son los paisanos Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y que no se acabe el baile pariente Mi amor Y saquen el agua de fuego Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y con muchísimo cariño Y con muchísimo cariño Andamos un saludito para todas las mayordomías Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y ahí le va para todos los danzantes de todo México Y ahí le va para todos los danzantes de todo México ¡Bien! No puedo evitar que te sientas mal, que quieras sacarme el corazón en mil pedazos Por eso me refugio en las cantinas, porque más que hacerte invierno me siento avergonzado Y todo porque soy un soñador, soy un bohemio enamorado, apasionado, así soy yo Sé bien que soy un loco atormentándote la vida, te vivo casi siempre entre promesas y mentiras Perdóname por eso, pero aún te estoy queriendo, más que aquel primer día cuando quisiste ser mía Oye mi niña, perdóname por haberte lastimado, lo siento No puedo evitar que te sientas mal, que quieras sacarme el corazón en mil pedazos Por eso me refugio en las cantinas, porque más que hacerte invierno me siento avergonzado Y todo porque soy un soñador, soy un bohemio enamorado, apasionado, así soy yo Sé bien que soy un loco atormentándote la vida, te vivo casi siempre entre promesas y mentiras Perdóname por eso, pero aún te estoy queriendo, más que aquel primer día cuando quisiste ser mía Música Gracias amigo, por todos tus consejos, pero no está de más ahora decirle lo que pienso Usted la abandonó, falló al engañarla, ahora es mi mujer y he prometido amarla No se preocupe más, yo sé cómo tratarla, sepa que nos amamos y no pienso engañarla Ahora me toca a mí, decirle una cosa, en unos cuantos meses ella será mi esposa Música Y le faltó decirme que le gusta que le diga, que es brinda muy hermosa, de veras es atractiva Y que cuando sonríe se le ve un brillo en sus ojos Vea cómo se pone con todos mis elogios Y no sé si usted sepa que su sueño más bonito Es el de ser la madre de un hermoso pequeñito Y no es que me moleste ni tampoco que me asombre Le pido se retire porque ahora soy su hombre Y pues por ella tú no te preocupes Pues a mí que me puedes enseñar Música No se preocupe más, yo sé cómo tratarla Sepa que nos amamos y no pienso engañarla Ahora me toca a mí, decirle una cosa, en unos cuantos meses ella será mi esposa Música Y le faltó decirme que le gusta que le diga, que es brinda muy hermosa, de veras es atractiva Y que cuando sonríe se le ve un brillo en sus ojos Viera cómo se pone con todos mis elogios Y no sé si usted sepa que es su sueño más bonito Y sé de ser la madre de un hermoso pequeñito Y no es que me moleste ni tampoco que me asombre Le pido se retire porque ahora soy su hombre Música Y ya venimos con todo viejo Para que le siga zapateando masito, masito, masito Música Y esta es la Tres Fuegos, parientes La de Jeno Hola, hola, hola Mi amor Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes sueño Te podré buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Y te seguiré cantando chiquitita Hasta que se nos amanezca, compañero Hasta que se nos amanezca, compañero Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Tú te podré buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Y ahí le va el saludo pa' toda la raza bailadora Hasta la doña americana Sigue la bailando chiquitita Y ahí le va el saludo pa' toda la raza bailadora Y ahí le va el saludo pa' toda la raza bailadora ¡Tienes que fuegos! ¡Tienes que fuegos! Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Ya no podré cantar más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tienes dueño Y ahí le va el saludo pa' toda la raza bailadora ¡Suscríbete! Te fuiste con él porque te deslumbró con su lana y su carro Te lleva a comer a puros lugares bonitos y caros Hoy andas con él de dinero y de lujos haciendo derroches Y a mí ni me ves pero vas a sentir incompleta en las noches Con él vivirás la vida de rica que tanto soñabas Y ya no usarás las cosas baratas que te regalaba Y vas a extrañar mis brazos, mis labios en las madrugadas Y vas a mojar con tu llanto, tu hermosa pijama importada Y vas a sufrir porque yo te dejé mal acostumbrada Para hacerte feliz a ese vato le faltan algunas pulgadas Y no más unas cuantas chiquitita Y hazla tres, pueblo Con él vivirás la vida de rica que tanto soñabas Y ya no usarás las cosas baratas que te regalaba Y vas a extrañar mis brazos, mis labios en las madrugadas Y vas a mojar con tu llanto, tu hermosa pijama importada Y vas a sufrir porque yo te dejé mal acostumbrada Para hacerte feliz a ese vato le faltan algunas pulgadas Para hacerte feliz a ese vato le faltan lo que te encantaba Oh, pa' toqueme un corrido que suene macizo De aquí a Veracruz Que pase fronteras, que cruce todito nuestro mar azul Cuando estaba bien jodido dejé yo mi pueblo Y aquí yo crecí Muchos no creían lo que lograría y de ellos me reí Ahora tengo todo, triunfe en los negocios Pa' comerciar en grande, tengo buenos socios Ahora tengo lana, pistón con bocanas Mi clave privada Está reservada Quiero mandar un saludo A toda esa gente que a mí me apoyó También al de arriba que siempre me cuida y da su bendición Antes muchos me humillaban de mí y se burlaban Pero eso cambió Lo chistoso de este rollo es que se hizo gallo el pollo Y hoy soy el patrón Ahora tengo todo, triunfe en los negocios Pa' comerciar en grande, tengo buenos socios Ahora tengo lana, pistón con bocanas Mi clave privada Está reservada Autoito de este rollo es que se hizo gallo el pollo Y estoy constituyendo dellio Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el asunto te haré Procura caminarme ya, como la del mar Y te aseguro que me hondo para siempre en tu rodar Quizás tú vengas, que te alejes, quizás me domina la sensación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más y no reparo de todo lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más y no sabrás lo que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hondo en ti Procura no mirarme más y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Ritmo, sabor, ritmo, sabor, ritmo Ritmo, sabor, ritmo, sabor, ritmo Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti Procura no amigarme más y no sabrá lo que te perderás Es un dilema en el que tú ni yo podemos escapar Y en la trompeta, el trompetista, Enrico Procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer Procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer Procura mujer mi corazón se acelera, porque tu día te llega Procura mujer sabes que hay luna llena Procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer Ir acercando tus labios, o que te arme despacio Procura mujer que yo caiga en tus brazos Procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer Procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos, me procura mujer que se acelere en mis latidos Procura mujer, procura mujer que se aceleren mis latidos Le procura mujer, procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Las dos de la mañana apenas van a dar Me levanto de mi cama porque suena el celular Contesto de mal modo porque no es horario de llamar Y me gritas fuertemente que me extrañas nada más Me pones la canción con la que te conocí Y aparte la coreas porque andas muy feliz Visteando con amigas, cotorreando por ahí Llevando serenata a sus novios como a mí Lo que no sabes es que yo te quiero demasiado Con detalles similares yo también te he enamorado Lo mejor de este amor es que estoy un poco tocado Y no importan tus locuras cuantas veces lo he pasado Este amor loco Llevando serenata Con guitarra y unas flores para que tú te enamores Este amor loco Brincándome a tu alcoba Con el riesgo de que salga Tu mamá y me corra con la escoba Y este amor loco Y contigo Nadie se compara Y es la Tres Pueblos Mi amor Preparo alguna cena acompañada de champán Tres rosas y una vela En mi casa nadie más Pétalos de flores que perfuman el lugar Donde tú y yo bien sabemos que nos vamos a quedar Lo que no sabes es que yo te quiero demasiado Con detalles similares yo también te he enamorado Lo mejor de este amor es que estoy un poco tocado Y no importan tus locuras cuantas veces lo he pasado Este amor loco Llevando serenata Con guitarra y unas flores para que tú te enamores Y este amor loco Y este amor loco Brincándome a tu alcoba Con el riesgo de que salga Tu mamá y me corra con la escoba Y este amor loco Y este amor loco Hola buenas noches como estas mi amor Te llamo porque quiero pedirte perdón Sé que me equivoqué No sé hacer otra cosa más que amarte No entiendo como pude lastimarte Amor perdóname Prometo no volver a provocarte celos Trabajando que mi corazón es solo tuyo Y de nadie más Tú sabes amorcito mío que te quiero Tú sabes bien mi vida que yo me muero si me dejas Me acostumbré a vivir contigo A todas esas cosas buenas Y ahora solo vivo Con un montón de penas Te pido que perdones todos mis errores Estoy arrepentido Sé que hice mal Por eso te suplico que no me abandones No me dejes caer en esta soledad Regresa vida mía No quiero perderte Porque sin tus caricias yo me moriré Haré hasta lo imposible por reconquistarte Todo lo que quieras de mí te daré Me acostumbré a vivir contigo En todas esas cosas buenas Y ahora solo vivo Con un montón de penas Te pido que perdones todos mis errores Estoy arrepentido Sé que hice mal Por eso te suplico que no me abandones No me dejes caer en esta soledad Regresa vida mía No quiero perderte Porque sin tus caricias yo me moriré Haré hasta lo imposible por reconquistarte Todo lo que quieras de mí te daré Porque sin ti mi mundo es frío Porque me siento tan vacío Porque no sé Vivir sin ti Compa Miguelón ¿Qué pasó, pariente? Vamos a echarnos dos botellas de mezcal ¡Órale! Te acompaño, pariente Y jálale a la conchito hasta el pueblo ¡Qué macizo, 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 viejo! ¡Eso! Y esta es la de Morelos ¡Pura Transpueblo! ¡Por ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Y ahí le va mi compa Miguel Martínez! ¡Hasta el rancho, primo! Cuando me muera ¿Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal? Porque sé que de morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poderte olvidar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te hablo y te hablo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás En mis ojos Empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Todas las noches Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Cual si fuera cosa cierta Te hablo y te hablo Y no es verdad Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco y no estás De mis ojos Empieza a brotar el llanto Y es que yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y ahí te va Una vez que logras cosas Siempre el perro ladra Cuando ve que avanzas Le pegué duro Y trabajé Y ahora tengo Todo lo que una vez soñé Y me merezco Todo en la vida Tiene su riesgo Al principio se le batalla De amadre Tienes que rascarte Con tus propias uñas Pero siempre va a ser bueno Tocar un fondo Porque es la forma Que brinca la del hoyo Voy a disfrutar Lo que me he ganado Y todo eso me lo gané Trabajando Ahora las monedas han girado Fue difícil Pero de alguna manera Logramos sobresalir Hoy me la vivo en el rancho Bailando caballos Puisquito en las rocas Podemos pedir Por el mar me ven paseando Con bellas mujeres Pues por presumir Fue difícil Porque muchos ya saben Que desde cero comencé Empezamos de lancheros Hoy soy inversionista Pa' servir usted Ay que buen corredor Con su compa Roberto Junior Y su bateño La banda Tres Pueblos Oiga Arriba Morelos Parientes ¡Hora, hora, hora! Cien por ciento Yo soy puro michoacano Y en Vallarta A mí me mirarán paseando Muchos rezan Porque caigan mis negocios No sé por qué La gente carga con odios En lugar de ponerse A trabajar duro Porque cuesta bastante cargar He logrado todo sin estudio Los billetes llegan hoy hasta mis manos Retumba la banda Haciendo festejando Con corridos derrutados Y entoscado Y me encanta que me bailen mis caballos Y a todos aquellos que no me toleran Y si no me soportan Pues que se mueran Porque aquí sale hasta que yo quiera Fue difícil Fue difícil porque de alguna manera Logramos sobresalir Hoy me la vivo en el rancho Paseando caballos Whisquito a las rocas Podemos pedir Por el mar me ven paseando Con bellas mujeres No es por presumir Fue difícil porque muchos saben Que desde cero comencé Empezamos de lancheros Hoy soy inversionista Para servir a usted Por el mar me ven paseando Por el mar me ven